Ya no estás más a mi lado, corazón En un alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarle para mí tu alegrión De tus besos encontraba El calor que a mí brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como cualquier otro igual Que me hizo comprendente Del brillante del mar Que Dios no sabía Para cantarla después Al cubrirá tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de en mí insistir Adorarle para mí tu alegrión En tus besos encontraba El calor que a mí brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión No se ha perdido Soliós No se ha perdido El amor y la pasión Gracias por ver el video.